Expo es una nueva y única vía de solicitar las salas de los diferentes espacios y museos. El por qué se hace esto, después de muchísimos encuentros, de mesas de diálogo con diferentes artistas plásticos, diseñadores, gestores, nos exponían que muchas veces no tenían acceso a las salas, a los museos. Y creo que es una forma de transparentar el proceso, de homogeneizarlo, mediante una comisión evaluadora que cuando hablamos de evaluación no vamos a ir a si es lindo o feo, simplemente para ver cuáles son tus obras y cuál es el lugar adecuado, la sala adecuada para poder exponerlos. Es muy simple, entras a www.culturasalta.gov.ar, ahí te va a aparecer el banner que dice Expo, que es muy hermoso, haces clic y ahí te sale todo para llenar la planilla para solicitar las salas. Y bueno, estamos muy felices porque de esta forma no es que van a quedar afuera los artistas, todo lo contrario, van a poder hacer parte, van a poder exponer y de esa forma vamos a tener más arte. Es mucho más fácil el proceso porque al llenar estas planillas, directamente ya estas planillas tienen todo lo que se necesita, la información que necesitan los museos y las salas para exponerlo. Entonces simplemente ya la comisión dice, bueno, esta obra está buenísimo que vaya a la sala de abajo del Museo de Arte Contemporáneo. Esta obra da para la sala del Zoom de la usina, pero queda claro que esto tiene que ver con todo lo que es artistas visuales. Gracias.